Música Bueno, seguidores de Youtube, empezamos en Zaragoza hoy. Buen espectáculo. Tenemos la desencajonada y luego los caderos. ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vamos a la vuelta! ¡Muchas, tumy! ¡Vamos! ¡Muchas, tumy! ¡Susme! ¡Hasta! ¡Watch! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Viva présjes! ¡Gracias! 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 1, 3, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¡Gracias! 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 Fílico, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!